hola un saludo para todos bienvenidos a otro vídeo más donde hablaremos de algunos aspectos importantes que usted debe tener en cuenta en el momento de grabar con sus dispositivos móviles recuerde que el objetivo principal es que usted use todos los elementos que tenga en casa y logre a través de la imagen y el sonido generar una comunicación asertiva y clara un elemento muy importante es el uso del trípode es el único recurso que va a permitir estabilidad en sus grabaciones si usted en casa no cuenta con un trípode profesional puede generar una base fija a través de columnas de libros o también puede reutilizar rollos de papel higiénico y crear su propia base fija tenga en cuenta lo siguiente si alguna persona lo va a grabar es posible que con el tiempo de grabación empieza a generar inestabilidad y empiece a temblar esto no será nada agradable para ver cuando hablamos del encuadre debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes uno de ellos es el espacio y otro son los elementos que vamos a ubicar dentro del encuadre usted debe definir cuál es el objetivo de su grabación para definir espacio y para definir elementos que va a incluir dentro de su encuadre en este caso usted se debe guiar por la pantalla de su celular también es muy importante que usted sepa dónde se va a posicionar si a su derecha si a su izquierda o de forma frontal cuando usted defina el espacio en su casa para grabar sus vídeos es importante tener en cuenta la escala de planos para estos vídeos en casa yo recomiendo que trabajemos tres planos muy importantes uno de ellos es el plano entero que le va a permitir a usted grabar una clase el segundo es el plano medio que le va a permitir grabar presentaciones como lo estoy haciendo yo en este momento y el tercero es el primer plano este le va a permitir priorizar en ejercicios y en explicaciones mucho más profundas ¡Gracias!